¡Hola! ¿Cómo están mis queridos hermanautas? Mi nombre es Hermes y estamos aquí en Heroes of Iron 4 Walking the Tiger. El día de hoy vamos a hacer un video one shot que significa pues un solo video. Y pues conmemorando lo que es San Patricio, vamos a jugar con Irlanda Yo sé que van a decir ¿What the fuck con esto? Pero bueno pues es simplemente para conmemorar el día de San Patricio y también para ver algunas cositas que tiene este nuevo DLC van a ver lo difícil que es manejar un país como lo que es Irlanda. También les recuerdo que íbamos a manejar Irlanda en Europa Universalis 4 y en Crusader Kings 2. Ya andaba subiéndole En Victoria 2 todavía no me quiero meter. Pero bueno pues va a ser la semana de Irlanda aquí en el canal. Vamos a chequear que esté todo bien. Bueno pues vamos a ver que aquí la dificultad pues cambió y bueno pues obviamente vamos a como es una serie demo vamos a darle civil vamos a empezar. Vamos a ser aliados. Obviamente no nos conviene pues ser fascistas o comunistas porque pues por obvias razones tenemos un pedazo de Gran Bretaña al lado de nosotros y cualquier cosa que hagamos pues va a ser contraproducente pero vamos a intentar hacer desembarcos en Francia. Bueno cuando estalle la guerra pues para que vean más o menos cómo está la situación y ver a ver ver algunas cositas de las fuerzas especiales. Así que pues vamos vamos a darle vamos a darle. También quiero aprovechar para explicarles un poquito sobre lo que es este juego a modo de tutorial pero pues vamos a ver si me logro entender porque pues con este pequeño pedazo de isla va a ser muy difícil. Bueno pues estamos aquí lo que es Irlanda como ustedes sabrán se encuentra en esta parte del mundo y estamos en el primero de enero de 1936 en una parte histórica en el mundo en donde pues están muchas problemas vienen por parte del tercer rage pero al principio de este juego lo que va a detonar que vaya creciendo lo que es la tensión mundial pues va a ser en esta parte de asia le recuerdo que el dlc walking the tiger está enfocado en países asiáticos que después vamos a tocar esos en otra en otra serie y pues empieza primero con lo que es el incidente de marcopolo empieza japón invadir china y luego después empieza a escalar la situación empieza lo que es el issues de alemania la milita sea re mi bueno de ahí que que vuelvan otra vez esta parte de renania que empiece otra vez a militarizarse y luego después que alemania se empiece a comer ámsterdam y luego bruselas y luego después francia y luego se coma todo y luego después estalla la guerra con polonia entonces estamos hablando de que estaríamos hablando para junio del 1938 más o menos empiece lo que es la guerra y luego después el tercer rage le diga a rusia oye rusia pues vamos a ser amigos vamos a hacer un pacto de no agresión y empieza a aplicarlo de el pacto molotov riventrop y después al final la muy maldita te diga sabes que te voy a invadir y empieza la guerra de del tercer rey contra rusia y luego después empiecen los los aliados pues a querer invadir al tercer rey y muchas veces pues alemania gana ahorita vamos a ver cómo va a estar la ía va a ser un capítulo un poquito largo porque si queremos hablar de muchas cositas es solamente un solo capítulo así que no esperen más capítulos de irlanda bueno vamos a empezar primero está lo que es irlanda vemos aquí a nuestro presidente que es eamón de valera y somos completamente democráticos o sea que esto va a estar muy aburrido porque pues no podemos declarar guerra no podemos hacer nada hasta que pues empiece una tensión fuerte no vamos a ver muchas cosillas vamos a ver decisiones bueno pues las decisiones cada país tiene decisiones normalmente la mayoría de los países que no son potencia mundial pues tienen casi las mismas decisiones y eventos e investigaciones bueno pues este país tiene tres así que vamos a hacer las normales nos vamos a ir directamente aquí me voy investigación le damos un slot de investigación nos vamos directamente industria creamos lo que es máquinas y herramientas básicas esto lo que vamos a hacer lo que yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo es algo que ustedes van a hacer cíclico qué significa esto significa que van a estar siempre al pendiente de las investigaciones siempre en pendiente de los de los focos porque una vez que se terminen de investigar tienes que ir otra vez entonces es algo que hay que tener pendiente y en la parte de aquí arriba ustedes van a ver que se van a llenar muchas notificaciones y nunca les hago caso pero bueno ustedes van a ver todas las notificaciones que van a empezar a aparecer aquí y bueno pues ya tenemos estas hay otros países por ejemplo en alemania en alemania pues aparecen más y bueno pues ahí está ahí está irlanda tiene solamente una pequeña tropa pobrecitos ahorita vamos a ver cómo mover las tropas y todo eso ya tenemos lo que es la investigación sigue lo que es la diplomacia bueno pues estamos viendo cómo está ahí la diplomacia el comercio vemos aquí que tenemos pues nos falta uno de acero ahorita vamos a ver porque no sé cómo que que estoy construyendo no estoy construyendo nada eso quiere decir que pues va a tener pocas fábricas aquí tenemos lo que son las fábricas civiles y las fábricas militares fábricas civiles pues nos ayudan mucho a producir la industria del país hagan de cuenta que es como la moneda si nosotros le damos un clic aquí podemos ver en color verde cuántas fábricas podemos tener entonces vamos a darle una y dos y este de fábricas militares pues le voy a dar una no más creo que hasta ahí hasta ahí puedo ahorita les voy a decir cómo nos vamos a ir con los focos para poder tener más fábricas no se apresuren así que no llenen sus fábricas los astilleros también vamos a investigar todo vamos a hacer neutrales para poder chequear todos todos los focos no hay divisiones de de adiestramiento básico ahorita lo hacemos de divisiones sin asignar vamos a asignar una una tropa nosotros empezamos primero esos estos cuadritos significa pues que hay hay un hay un este batallón podemos ver que tiene una organización de 60 60 fuerza media de 30 por ciento y entonces están aquí en dublín dublín aparece con una estrellita verde eso significa que es nuestra capital a diferencia de otros juegos como por ejemplo el europa universalis 4 que si tú estás invadiendo supongamos esta área cuando tú empiezas a invadir una área te aparecen unas líneas rojas significa que ya asediaste bueno aquí en este juego no es así simplemente tú llegas a una ciudad y cuando la asedias pues te quedas con ese pedazo y si tú llegas a asediar ciudades que tengo en estos cuadritos rojos que son los puntos de victoria y podemos ver que belfast tiene cinco puntos de victoria si tú empiezas a invadir muchos puntos de victoria como por ejemplo vemos glasgow rossi edimburgo escapa flow y todo eso aquí también está newcastle empiezas a invadir todos los puntos de victoria de una ciudad llega un momento donde cuando ya llegas a londres y pues ya automáticamente capitula normalmente cuando tú llegas a invadir una ciudad que tiene una estrellita capitulas completamente lo que es el país algunas ocasiones la capital cambia de posición y simplemente no más tienes que ir persiguiendo la no entonces todo eso lo vamos a ver más adelante entonces por ejemplo si alguien me llega a invadir a dublin pues automáticamente muero no porque creo que no más tengo a cork y se acabó no estamos aquí en dublin dublin que tiene una base naval máxima de 6 así que pues vamos a darle vamos a darle mole de olla señores tenemos este árbol de enfoques de irlanda como ustedes podrán ver este árbol de enfoques de irlanda es el estándar para los países que no son potencia potencia mundial que son de los del montón por así decirlo hay países que son potencia en donde pues ellos son los encargados de cambiar el curso de la historia así que pues nosotros lo único que podemos hacer en este árbol es convertirnos en comunistas o fascistas o democráticos o lo que tú quieras y simplemente pues poder mejorar no yo voy a empezar con un esfuerzo industrial que me va a dar pues obviamente sienta todos nuestros esfuerzos políticos en fortalecer la industria civil en un gran salto adelante ahorita lo vamos a dar este para poder tener más fábricas y no hay divisiones de alestamento no las necesito que estábamos en esta parte también bueno en esta parte ya les había dicho bueno lo voy a poner play para que se empiece a mover la lugar a todo el caca no pasa nada estamos viendo aquí como las fábricas se empiezan a construir tú le das un clic en todos los juegos en todos los juegos de parado si tú le das un clic a cualquier cosa que quieras saber ahí te viene no ahí te viene toda la explicación por ejemplo aquí dice que en monster aquí está monster y no son los los monster es monster se están creando fábricas se están creando fábricas civiles aquí dice el tiempo el tiempo en que se tarda en crear una fábrica civil en esta parte de lo que es las construcciones tenemos lo que son las infraestructuras tú le seleccionas aquí y bueno pues puedes crear infraestructuras no que eso te ayudaría mucho para pues que tus tropas no tengan problemas de movimiento base aérea podemos crear una base aérea que no sé para qué pongo una base aérea aquí pero la estoy poniendo un antiaérea también pues para los aviones en astilleros navales estamos viendo que hay un astillero y astillero naval hay una opción de poner un astillero naval aquí base naval bueno ahí está la base naval vamos a poner una base naval aquí y aquí también tenemos fortaleza terrestre bueno pues esto ya es más avanzado fortaleza costera no nos van a invadir espero y que no nos vayan a invadir pero pues puedes poner una fortaleza correa costera y una terrestre no para que no se metan ahí en tu en tu zona podemos convertir las fábricas civiles a militares y militares a viceversa con este ícono y bueno pues seguimos de este lado tenemos lo que es la producción aquí es donde nosotros producimos lo que son equipo de infantería podemos ver que estamos utilizando una fábrica ahí estamos viendo que ya empezó la remilitarización de renania ya terminamos el primer foco nos vamos a ir hacia abajo aquí hacia abajo para poder tener más esfuerzo de construcción voy a darle aquí para que me puedan dar una fábrica civil adicional le vamos a dar que sí y le damos play tenemos aquí una producción como podrán ver estamos produciendo una unidad de aluminio esta fábrica está en verde significa que está funcionable estamos viendo aquí que dice armas 1 esta cosa se puede mover ahorita van a ver cómo se va a mover y estoy viendo que la eficacia de la producción pues está creciendo no en estas ventanitas que están pasando son las de las de investigación tú vas a ver que vas a necesitar investigar una más cuando te aparece aquí un icono de un matraz no hay químico le vas a dar detalles y bueno ya está no ya ya estás viendo que bueno estos les faltan 27 días 68 días y aquí ya terminaste este vamos a darle a este informática mecánica porque empezar con porque empezar con estas ingeniería industria porque porque cuando empiezas a hacer una investigación o sea en esta parte entre más tengas avanzado lo que es estas partes de construcción y máquinas de herramienta más rápido va a ser el tiempo de investigación eso quiere decir que pues va a ser mucho más rápido no entonces al momento de quiere investigar algo pues ya va a ser mucho más rápido porque ya tienes estas estas investigaciones no construcción 1 y máquinas y herramientas como podrás ver al momento de hacer esto salen unas cositas aquí arriba en donde me dice pues que el tiempo de investigación se ha reducido a esto es pues básicamente es una bonificación que me están dando así que yo voy a dar industria dispersa lo va a dar industria dispersa vamos a tener 53 días va a ser muy muy rápido y tenemos aquí que ya podemos investigar otra cosa voy a darle esfuerzo de armamento para que me pueda dar una fábrica militar y así nos vamos a estar dando no estaba en esta parte para que vean tenemos lo que es la producción en esta parte son en esta parte son lo que podemos construir podemos construir equipo de infantería y artillería podemos con bueno no podemos construir todavía blindados porque no tenemos investigado lo que son los tanques podemos construir aviones pero solamente tenemos los aviones de transporte no tenemos astilleros porque no lo hemos investigado así que de hecho no tenemos no tenemos no tenemos ni el equipo de apoyo entonces lo vamos a investigar después para poderlo poderlo tener y que sigue reclutar y despegar pues como les había dicho logística esta es una parte muy importante de tu país porque aquí puedes ver qué es lo que tienes que lo que falta y como podrás ver obviamente está en verde significa que estamos muy bien si te aparece en rojo es un déficit aquí las cosas que te aparecen en este juego que son déficit pues se ven en rojo no estamos viendo que ya tenemos esta parte vámonos a equipo de apoyo estamos haciendo equipo de apoyo este equipo es muy importante pues como lo dice aquí radios jips pontones y equipos utilizados para apoyar a las tropas entonces pues tenemos tenemos esto ya después vamos a investigar lo que es compañía de ingeniería compañía de reconocimiento policía militar campaña de mantenimiento de mantenimiento todo eso lo vamos a ver más adelante ya estamos haciendo la industria dispersa 1 le damos que sí nos vamos en esta parte también lo vamos a darle un pequeño repasada cuando tú investigas cuando tú investigas cosas para tu nación te aparecen unos cuadritos aquí de este color que son se se podría decir que se separan en cuatro que son lo que es la infantería todo lo que es de tierra lo que es de mar que son estos dos aire y la industria no que está aquí en cuanto a lo que es de tierra como nosotros no no vamos a iniciar una guerra nos vamos podemos ir mucho más despacio preferiría mejor irnos más a la industria agarrar uno de industria e irnos ahí ya después vamos a explicarles cómo está toda esta situación si agarras otro país y bueno estamos viendo que también aparte de lo que es nuestra ciudad tenemos un aeropuerto que este aeropuerto tiene una capacidad para 600 aviones ahorita mismo no tenemos aviones así que ahí están nuestros nuestros aviones no tenemos salas no podemos construir todavía así que no hay por qué preocuparse nos están apareciendo unas notas acá arriba por ejemplo no hay divisiones de adiestramiento vamos a seleccionar este que es este regimiento vamos a darle clic derecho en un cuadrito de este lado para crear lo que es una un grupo de mando este grupo de mando que no tiene no tiene comandante se lo vamos a asignar le damos un clic y aparece aquí michael costello que michael costello una de las cosas nuevas que tiene este DLC es por los detalles michael costello es un general que después de tener el poder de mando después de generar puntos de mando pues podemos utilizar lo que son pues estos perks que nos van a ir dando pues más más cosas interesantes a ese a ese general entonces vamos a seleccionarlo este general puede admitir hasta 24 divisiones entonces eso quiere decir que pues tenemos para para mucho no había cambiado un botón que era para entrenar tropas está aquí de este lado vamos a adiestrar es muy importante adiestrar tropas ya vamos a ver cómo de este lado pues se empieza a adiestrar el nivel de experiencia y nos van a dar experiencia de ejército que es de este lado también experiencia naval pues los los la experiencia que tengan que tengamos ahí y aquí experiencia aérea pero de antemano estamos viendo ahí cómo está subiendo la experiencia llevamos un 73 por ciento este es el icono del nivel de experiencia 2 va a cambiar a nivel de experiencia 3 ahorita van a ver cómo va a cambiar al subirse esta línea amarilla y venga ahí va 91 y va a cambiar este icono ahorita lo van a ver 96 98 99 ahí está tiene un nivel de experiencia 3 que es regular normalmente los niveles de experiencia 1 aparece un trébol no te recomiendo que los despliegues porque son los primeros en mori no tienen experiencia pero pues el nivel de experiencia está bien quitamos el entrenamiento y podemos ver aquí cómo se empieza a subir lo que es el nivel de organización si entonces está muy muy bien vamos a crear más más este tropas de infantería vamos a fijar de este lado en dublín vamos a crear unas 3 3 tropitas para que vayan viendo cómo va poco a poco tenemos buen manpower mano de obra tampoco como les digo no vamos a hacer muchos subimos la prioridad para que vean cómo va subiendo la prioridad y pues para hacer fuerzas expedicionarias como como te digo somos muy pequeños no hay que aspirar a más y bueno vamos a darle vamos a hacer compañía de ingeniería de una vez que tengamos aquí esto quedan dos días un día para la informática mecánica muy bien vamos a darle detalles vamos a crear también bueno compañía de conocimiento no vamos a subir armas de apoyo esto lo que estoy haciendo es como si nosotros fuéramos otro país es el proceso en el cual estamos investigando nuestro país para poder tener estas tecnologías ahorita vamos a estar viendo otras cosas aquí tenemos un déficit de 850 unidades lo que podemos hacer es crear otra fábrica le ponemos una segunda fábrica ahí y ya está pero nos está diciendo que quiere más acero el acero el acero se lo vamos a pedir eeuu le presionamos aquí límite y ahí está no mandamos nuestro este convoy para eeuu y bueno que sigue esfuerzo de construcción para tener otra fábrica no vamos a hacer si esfuerzo de construcción para tener otra fábrica civil y bueno pues como como podrás ver estamos pues haciendo más fábricas civiles más fábricas civiles cuando empiezas a construir las tropas hay unas hay un botoncito hacia abajo que eso es para hacer el deployment podemos hacer el deployment por ejemplo la tercera infantería vamos a hacer el deployment para que vean lo que les decía de las tropas esta es la tropa que te digo que el nivel de experiencia uno o sea que está muy verde como podrás ver o sea lo que yo hago es seleccionó las dos lo meto al grupo de mando y las entreno otra cosa que podemos hacer es crear un nuevo grupo seleccionamos creamos otro general que no tiene porque no tiene foto daniel ver en bueno no tiene foto y lo que hacemos es pues seleccionamos seleccionamos éste y lo mandamos hasta para para que se vaya directamente con los que no están entrenados y los entrenamos entrenamos entonces todas las unidades que hagamos un deployment podrán nos ver aquí que están entrenando y pues va subiendo lo que es su nivel de experiencia digo para que juntarlos con los demás que no tienen que ya están entrenados mejor hacer algo como que para entrenarlos no aquí están estas tres unidades que ya están bien entrenadas las mandamos para acá no de hecho estas estas dos vamos a aprovechar para mandarlas para mandarlas entrenar acá y ahí están como podrán ver están entrenando vamos a mandarlas para que se vengan ahí donde cuenta que es como un campo de entrenamiento entonces están entrenando este grupo para que ya se vayan a este grupo de mando que ya está preparado seguimos haciendo armamento también investigaciones necesitamos investigaciones ahorita se están terminando las armas de apoyo y también la compañía de ingeniería vamos a meterle también de reconocimiento también para poder tener estas habilidades extras ahorita estamos viendo cómo está aumentando lo que es la velocidad ven que ven que la velocidad está aumentando bueno pues es gracias a no 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 esto no está aumentando gracias a nuestras investigaciones tiempo de investigación ahí va decisiones disponibles vamos a ver cómo está esto de las decisiones que es algo nuevo en este dlc hay algunas países que gracias a las decisiones pues pueden modificar algo de tu juego por ejemplo condiciones laborales mejorables nos da una estabilidad de más 50 vetar fascismo si nosotros estamos al fascismo que baja la probabilidad del fascismo al 1% menos 1% miren vamos a ver vamos a ver cómo va el apoyo el fascismo aquí está el apoyo el fascismo está lo que es este círculo que es por los partidos políticos tenemos aquí el republicano comunista el fascista y el no alineado si nosotros presionamos esa esta esta opción pues se va a ir el fascismo si nosotros le damos esta opción se va a ir el comunismo ahorita vamos a ver cómo vamos a a vetar el comunismo y automáticamente se fue no entonces vamos a vetar al fascismo al momento de vetar al fascismo completamente nuestro sistema político es democrático así que vetamos el fascismo y el comunismo somos completamente republicanos seguimos promesas de paz censura la prensa no todo está bien esto seguimos viendo cómo está todo esto decisiones importantes también modifica el gobierno este cuadrito de este templo amarillo siempre te sale porque puedes cambiar el gobierno por los puntos políticos en la parte de aquí arriba tenemos lo que son los puntos políticos la estabilidad que es un 63% apoyo bélico que indica la disposición del pueblo a liberar una guerra mano de obra no tengo no tengo mano de obra y convoyes tengo 5 y 12 fábricas ahorita vamos a ver porque no tengo mano de obra al momento de quitar la mano de obra voy a quitar esto y podemos ver cómo regresa lo que es el manpower con estas unidades estamos bien ya las entrenamos entonces regresan estas unidades las juntamos y ahí están ya tenemos estas estas cuatro unidades bueno cinco unidades ya listas bueno vamos a entrenar con ellos al momento de entrenar estas unidades nos están dando experiencia del ejército esta experiencia del ejército nos puede ayudar para editar nuestras plantillas por ejemplo aquí está nuestro diseñador de división podemos editar algunas cosas como por ejemplo compañía de ingeniería no tengo 10 puntos o sea me falta por eso no puedo hacer entonces necesitaría 20 puntos al menos para poder tener poder editar lo que es esta plantilla aquí podemos pues meter también más infantería pero como les digo me piden 5 me piden 10 y eso eso requiere más experiencia necesitas tener una guerra o algo así parecido vamos a poner equipo de apoyo equipo de apoyo y no vamos a poner equipo de apoyo ahí está entonces esto es muy necesario se nos acaba de abrir esto que es el equipo de apoyo no lo teníamos y estamos creando armas y todo eso no hay que checar muy bien esta logística para que no nos falte nada estamos viendo que el tiempo de investigación cambia en todas estas investigaciones tienen años entonces no nos tenemos que adelantar si hacemos 37 hacemos las del 37 si estamos en el 39 hacemos las del 39 si no nos viene una penalización muy importante entonces seguimos investigando ahí está la radio la radio ya se está investigando le damos en detalles no eso está bien bueno que podemos investigar aparte de esto vamos a darle pause doctrinas hay tres tipos de doctrinas que es la terrestre la naval o la aérea entonces tenemos esta doctrina terrestre ya depende como quieres hacerlo si son por blindados artillería o de gran batalla vamos a hacerle gran batalla se va a tardar mucho pero pues espero que valga la pena ahora ya tenemos esta parte ya vamos avanzando para que vamos a hacer más infraestructuras lo que vamos a estar haciendo aquí es que nos puedan dar una ranura más de investigación pero necesitamos tener esta entonces al momento de tener una ranura de investigación pues ya esta cosa va cambiando ya empezó la guerra de Japón con Chantí y ahí está el incidente de Marco Polo ya va a empezar lo que es la guerra porque ahí está ya empezó la guerra eso quiere decir que poco a poco va subiendo lo que es la la tensión ahí estamos viendo cómo está subiendo lo que es la tensión porque es importante que suba la tensión para los desesperados porque así tú puedes cambiar lo que es la economía civil la economía civil pero nosotros no podemos llegar a una economía de guerra porque no no somos fascistas o comunistas o al menos tiene que tener 40% del total de las fábricas Irlanda entonces pues no podemos hacerlo pero pues si podemos hacer una movilización parcial que nos da un más 10% de construcción de fábricas y aquí esto es algo muy importante vamos a tener un poquito más de manpower tenemos un más .5 lo podemos subir al 2.5 pero podríamos hacerlo de este lado solamente si estamos en guerra así que pues vamos a subir el reclutamiento limitado no sé por qué nos está subiendo pero pues bueno ahí vamos en leyes y gobiernos como les había dicho existe la opción de cambiar el enfoque de exportación por libre comercio se lo cambiamos para tener un mayor rendimiento de las fábricas tenemos esta parte vamos a ponerle pausa que es consejero político hay un consejero político muy interesante que es este velocidad de construcción de fábrica civil más 10% infraestructuras también refinerías aquí pues te puedes convertir en comunista si le hace clic un clic aquí te puedes convertir en comunista si le hace un clic aquí no aquí en fascista comunista y fascista ahí está pero pues a nosotros nos conviene mejor seguir así así que nos vamos por esta velocidad de construcción investigación y producción bueno pues ya esto ya tú lo vas checando vas viendo que te dan por cierto bonus al momento de investigación naval y todo eso no entonces también este diseñador de artillería tiempo de investigación todo eso todo eso viene aquí investigación industrial teórico militar experiencia ganada en el desierto desierto en el ejército todo eso te viene ahí y bueno pues personal militar no aquí te dan también un bonus ataque la división todo esto lo puedes utilizar también naval aéreo alto mando por ejemplo ataque de fuerzas especiales por ejemplo aquí si queremos tener fuerzas especiales como lo que son los marines pues ya lo tenemos ahí no vamos a hacer otro enfoque seguimos le damos ok y vamos a investigar más que más podríamos investigar por ejemplo aquí no hay barcos no tengo nada entonces vamos a investigar submarinos como somos una isla como somos una isla nuestro poderío naval es nulo entonces hay que investigar cosas navales para poder transportar estas tropas porque lo único que podemos hacer es movernos de esta isla y si acaso irnos acá y se acabó así que poca mano de obra como podrán ver recursos insuficientes nos falta más aluminio vamos a pedirle a la unión soviética que nos dé un poquito de aluminio ojo cuando estemos en guerra de la unión soviética esto que nos está dando obviamente nos va a quitar ese tratado vamos a ver fuerzas especiales lo de las fuerzas especiales es lo que yo estaba viendo que cambió mucho porque había muchas personas que creaban muchas tropas de marinos y se aprovechaban de eso ahora es muy poco lo que se permite se permite muy poco lo que es las tropas eso lo vamos a ver más adelante para que lo vean podemos tener más fábricas civiles vamos a crear otro equipo de apoyo vamos muy bien estamos creando equipo de apoyo para poder hacer más tropas fuerza infraestructura 2 ahí va eso quiere decir que vamos a estar a punto para tener una ranura más de investigación y poder hacer más más tecnologías es fuerza muy bien muy bien excelente ya después nos van a pedir más hay una donde dice que te van a dar otra nueva investigación pero necesitas 50 fábricas así que pues va a estar muy difícil se están haciendo más vamos a ver si podemos hacer más ahorita van a ver solamente tenemos infantería pero estamos investigando lo que son los marines ya después de aquí nos vamos a ir a nos vamos a ir a esta parte que es esfuerzo naval nos van a dar tres casillas de edificios con tres astilleros y van a ver pues cómo nos va con esto de de tener pues estas estos astilleros vamos a crear más fábricas podemos crear dos militares ahora esto es lo que me gustó también de que esto se puede mover así que podemos acelerar el proceso subiendo esta infraestructura bajando la infraestructura y dándole prioridad pues según pues tus requerimientos ya después de haber terminado esta infraestructura se van a construir las fábricas civiles y militares necesitamos esto que es pues para hacer los desembarcos si no va a ser muy difícil hacer un desembarco y ahí van los marines ahí van los marines podemos cambiarle el grupo de mando yo le voy a poner el yo le voy a poner el grupo de mando el batallón de sempercicio batallón de san patricio ahí está batallón de san patricio muy bien y en nuestro teatro en nuestro teatro pues también le podemos poner aquí los patricios para pues tener un orden en cuanto a lo que es el teatro los patricios ahí está los patricios muy bien entonces estamos viendo que hay que 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 los ingleses están creando tropas aquí están pensando que nosotros queremos algo bélico contra ellos cosa que no es cierto vamos a crear un esfuerzo naval vamos a crear un esfuerzo naval y como verán pues ya tenemos otra tecnología de investigación podríamos hacer unos avioncitos para que vean también pues que podemos hacer más aviones no tiene mucho caso podemos hacer una 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 doctrina naval vamos a hacerlo con lo que son los los submarinos y ahí está el esfuerzo naval el esfuerzo naval que nos da nos va a dar pues ahora sí que tres casillas de edificios tres astilleros navales para poder ahora sí que construir pues lo que son los astilleros navales y crear barquitos porque ahorita solamente tenemos cinco divisiones no tenemos armada y no tenemos aviones así que pues como democráticos somos pues ahora sí que ayudaremos a los demás ayudaremos a los aliados por el momento no nos no sé si nos podamos unir a a la facción todavía no hasta que sea el 80% de la atención mundial seguimos con esto vamos a ver qué podemos hacer así podemos crear esto que son las fuerzas navales que eso es nuevo esto es nuevo los combates a es poco comerciales precisar el entrenamiento especializado debemos seguirnos asegurarnos de que nuestras tropas estén preparadas para adaptarse a situaciones adversas factor de ganancia de aclimatación del calor al frío estas son básicamente son para cuando estás en el frío que es en la parte de arriba o en el calor que es en el desierto y ahí estamos viendo como España Nacional está resistiendo vamos a qué podremos crear vamos a crear motorizados y aquí están nuestras tropas vamos a ver si podemos hacer más bueno estas son estas son las tropas especiales que están capeadas ahorita les voy a explicar por qué solamente puedes crear cinco tropas cinco unidades vamos a ponerlas aquí solamente podemos crear cinco y mucha gente se queja se quejaba porque porque no se podría quedar crear más pero ese es el tope ese es el tope de fuerzas especiales estamos creando nuestros marines que esos van a ser nuestros héroes de guerra y esos van a ser los que pues nos van a van a hacer todo lo posible para para invadir en la guerra en la segunda guerra mundial lo que es Dunkerque que más adelante pues vamos a ver cómo hacer un desembarco intentar hacer un desembarco se me hace que sí si vamos a poder hacer un desembarco para todos ustedes y ahí estamos viendo cómo cómo se están creando estos cinco marines esto me gusta si tú ves esto si tú ves esto en tu planificador de ejército créeme que es lo mejor significa que se están creando eh tienes todos los recursos necesarios si lo ves en color cremita eh significa que no se están produciendo así que esto es esto está muy muy bueno yo le puse aquí que es la prioridad de equipo alta así que ahorita se van a crear los primeros marines y eh seguimos haciendo ya tenemos eh la marina vamos a hacer una marina flexible y al momento de tener una marina como podrás ver eh ya estamos ahí construyendo muchas cositas vamos a ir a la producción y nos viene resaltado en amarillo lo nuevo entonces vamos a yo pongo un convoy y después creo submarinos vamos a crear dos submarinos más pero estos submarinos vamos a ponerlos que se vayan a la insta la insta que se vayan automáticamente a la insta y eh tienen que que salir de aquí entonces ahorita vamos a ver cuando ya tengamos los primeros barquitos cómo va a estar la situación como podrás ver eh este es nuestro mapa de eh naval este es nuestro mapa militar y este es nuestro mapa aéreo que es insuficiente o sea no tenemos nada y bueno ya está ya está la la las algunas investigaciones seguimos investigando eh convoyes vamos a vamos a investigar eh planes de batalla eh ahorita se está haciendo una marina flexible que si le seguimos pues nos va a dar eh ciertas bonificaciones ahorita lo que vamos a hacer es irnos a un esfuerzo terminar este este esfuerzo que nos falta para eh para hacer otras cosas como quiera hay mucho tiempo mucho tiempo 66 67 ahí va el tiempo seguimos teniendo mano de obra no nos estamos agarrando que bueno muy bien equipo de armamento seguimos investigando todo esto eh ya es 39 ya casi es 39 pero vamos a darle esta investigación para hacerlo más rápido motorizados ya están los motorizados casi por vuelva a hacerse y acaban de salir los primeros marines los primeros marines acaban de salir señores ahí están los primeros cuatro cinco marines y eh como ya no los necesito pues los quito vamos a asignar estos marines a Daniel Breen ahí está pero pues no sé por qué por qué no aparece vamos a entrenarlos están viendo que ya tenemos experiencia del ejército estos puntos que les decía que eran importantes para poder editar nuestras plantillas vamos a agregar la compañía de ingeniería vamos a agregar la compañía de reconocimiento y aquí podríamos agregar una artillería si es que tienes artillería y aquí puedes agregar artillería si es que tienes artillería pero como no tengo pues no verdad entonces tengo lo que es compañía de ingeniería que nos dan este tipo de bonus que eso es muy importante la compañía de reconocimiento que también me está dando este tipo de bonus y le damos guardar y de aquí se van a quitar pues esos 40 puntos ya nos quedan 21 ya tenemos esos dos y automáticamente las tropas van a tener eso vamos a ponerle a estos también compañía nos los acabamos que importa entonces nos acabamos los puntos pero pues que mejor que tengan ellos eso y ahí estamos viendo como están subiendo su experiencia al paso del tiempo también los estamos entrenando y pues estamos sabiendo ahí como como se están entrenando también entonces vamos a seguir haciendo más casillas militares que nos están dando pues casillas gratis y rápidas ah he estado viendo que no hay producción de petróleo petróleo se los pedimos a méxico y el acero seguimos pidiéndole a la unión soviética aunque hayamos vetado el fascismo aunque hayamos vetado el fascismo digo el comunismo pero bueno es un ejemplo este es este es un ejemplo para todos ustedes bueno pues ya tenemos esa que sigue pues ahí están los tanques la artillería no la tenemos seguimos investigando vamos a bombardeo estratégico bueno pues para que vean también bueno para que vean los casas vamos a irnos poco a poco a hacer nuestros primeros avioncitos nuestros primeros avioncitos que es algo muy muy padre para que pues vean eso me voy a esperar un poquito porque estamos bien estamos bien en cuanto a lo que es el equipo de apoyo y todo eso y yo lo que quiero son bueno vamos a hacer algunos aviones de transporte vamos a hacer unos aviones de transporte para tenerlos ahí ya después los cambiamos pero pues vamos a a ver si podemos hacer a ver no creo poder llegar a ser pues ahora sí que para troopers no sé si pueden llegar de aquí hasta acá no sé tendría que intentarlo para empezar tendríamos que poner aquí una una base militar base aérea en monster pero bueno ahí están esfuerzo de construcción ahí está ya lo terminamos ahora como les digo esfuerzo político vamos a hacer un esfuerzo político para tener pues ya esta parte nos van a dar 120 puntos al inicio esto es muy bueno para cuando quieras convertirte un fascista comunista bueno empiezas con un esfuerzo político y te dan puntos no estamos viendo que economía de guerra todavía no la guerra todavía no empieza así que nos esperamos para el próximo año ahora vamos a poner una pausa ya tenemos lo que son cuatro barquitos cuatro barquitos vamos a darle un comandante nuevo McCartan McCartan ya tenemos estos cuatro barquitos así que como andamos aquí construyendo estos están construyendo más no no son barcos son son este submarinos que quede claro tenemos unos botones aquí que nos dicen bueno para trullar buscar y destruir atacar convoy escoltar convoy vamos a darle escoltar convoy y al momento escoltar convoy vamos a que escolten en tres espacios diferentes porque solamente hay para espacio de tres entonces vamos a darle aquí aquí en el canal de la mancha y el golfo de de Vizcaya vamos a ponerle vamos a cambiarle el nombre de la flota vamos a ponerle vamos a ponerle Saint Patrick's flota para poderla distinguir entonces Saint Patrick's flota Saint Patrick's flota vamos a hacer que estos submarinos le vamos a presionar aquí y se van se van a ir luego al Saint Patrick's flota yo no sé por qué me quitaron el convoy ahí está entonces con razón con razón fueron bien rápidos vamos a pedirles más aluminio acero ahí está se nos está yendo los recursos insuficientes todavía me hace falta petróleo a ver México no me estás dando más petróleo y seguimos seguimos a ver Estados Unidos dame más ahí está bueno es que estamos construyendo estamos construyendo muchas cosas también entonces este ya están estas ya estas ya están entrenadas y estas también entonces no tiene caso tener más y ya tenemos de tener una unidad ya tenemos 10 unidades así que eso está muy bien vamos a hacer unas miren aquí podemos ver que al momento de seleccionar eso no no tenemos tantas así que vamos a ir poco a poco como quiera no tenemos prisa poco a poco poco a poco teniendo las tropas que necesitamos lo que pasa también también no tenemos mano de obra no tenemos mano de obra así que ni pa qué ya tenemos la industria dispersa y señoras señores ya tenemos los primeros aviones aunque sean aunque sean de transporte pero ya tenemos nuestro primer transporte vamos a poner unos no vamos a poner un vamos a poner un límite vamos a poner un límite a ver de cinco de cinco cinco avioncillos no más cinco avioncillos más entonces estamos muy orgullosos porque ya ya empezamos a tener aviones ahorita vamos a tener las casas de las gran guerra yo sé que algunos van a decir qué onda pero nos hace falta muchas cosas ahora tenemos esfuerzo político y como nosotros no podemos aspirar a ser potencia podemos aspirar a darle ecos de libertad y luego después de aquí nos vamos al intervencionismo y luego después nos vamos a cuerpo de voluntarios y luego después a expediciones extranjeras así que así vamos a poder prestar nuestras tropas a las guerras seguimos haciendo lo mismo que esto como les digo es algo cíclico que sería investigar casi que así lo mismo seguimos haciendo esto y le damos ¿no? muy bien poca mano de obra se me está acabando modifique al gobierno ¿para qué? y bueno pues para para lo que les decía yo de los este desembarcos hagamos un ejemplo de este lado seleccionamos la tropa le damos aquí donde dice orden de impasión naval le damos clic aquí y pues obviamente como estamos viendo que solamente hay un una parte donde nosotros podemos desembarcar le damos un clic izquierdo aquí y lo mandamos el otro con el clic derecho acá y aparece esta línea verde le quitamos y bueno estamos viendo ahí como las cinco divisiones van a llegar hasta el día bueno dentro de 35 días entonces estamos viendo ahí que pues estas tropas están preparadas para llegar ya para cuando Alemania invada Francia y se la coma y se la coma toda pues ahora sí que ya podemos hacer una invasión interesante por allá seguimos investigando ya podemos investigar cosas de aviones seguimos defensa preparada también todo esto nos va a ayudar para futuras guerras chavos así que es muy importante que investiguen sus investiguen mucho lo que son estas estas partes campaña de ingeniería 2 decisiones importantes tenemos decisiones importantes integración industrial a nivel muy bien vamos a darle que sí ecos de la libertad ahí va con todo vamos 35 a 35 de tensión mundial ahorita cuando declaren la guerra Alemania Polonia va a subir a 80 89 aquí podemos en forma de intervencionismo ahí está que nos dice valoramos la libertad de todas las personas no solo nuestros propios ciudadanos si impedir la tiranía significa guerra entonces que así sea tenemos 14 fabriquillas vamos a seguir haciendo más fábricas así que pues ahí vamos se acuerdan de de lo que es el aeropuerto ya tenemos aquí un aeropuerto pequeño de 200 aviones algo es algo y tenemos 6 aviones de transporte vamos a cambiar estos para casa de la gran guerra casa de la gran guerra casa de la gran guerra ah maldita sea no quieren no quieren se buguea casa de la gran guerra muy bien ahí está entonces vamos a preparar estos aviones que pues que son es una burla pero bueno pero al menos al menos van a ayudar en algo ahí están nuestras casas normales vamos a hacer unas casas normales estas casas son ligeros así que va a ser casa 1 como les digo esta investigación apenas la estamos haciendo hay países que son muy muy pobres tecnológicamente ahí está el pacto molotov rivenkov seguimos seguimos haciendo más más tropas ya tenemos para más aviones así que vamos a decirles si casas vénganse para acá entonces pues déjenme decirles que ya tenemos aviones no aquí están tenemos dos aviones dos casas y tres de transporte que eso ya 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 vamos poco a poco estamos investigando foque de intervencionismo vamos a investigar no vamos a investigar el esfuerzo de ejército porque si eso nos va a dar mucha experiencia militar y pues vamos con todo poca mano de obra no ya ya no quiero ver nada de esto ahí vamos poco a poco ahí vamos chavos vamos haciendo todo lo posible estamos vean esto es algo muy importante también el rango de aéreo estamos viendo que no podemos llegar ni a Francia así que ahorita vamos a investigar aviones donde tengan más rango de ataque detalles vamos a hacer un estratégico el primer bombardeo estratégico de Irlanda lo vamos a hacer a casi llegando bueno un poco más de los cuarentas ahorita ya debe de haber guerra señores que es lo que pasó no sé por qué qué está haciendo Alemania no pero como quieran nosotros vamos a no está bien pobre Polonia pobre Polonia pero bueno nosotros ya estamos casi preparados hay aviones disponibles tenemos ocho casas más ahí está ahí está ya empezó la guerra ya se habían tardado como les digo ya está subiendo poco a poco lo que es el índice de la guerra estamos viendo como pues Alemania se está comiendo a a Polonia y después pues le va a dar su pedacito a a a Rusia y como verán que es lo que les digo empiezas a invadir un pedacito de otro país y ya es tuyo así que pues bueno esfuerzo del ejército ahí va en nuestras casas también ahí van también esfuerzo de motorizado esfuerzo del ejército ya está cuerpo de voluntarios vamos a mandar un cuerpo de voluntarios de hecho fuerzas expedicionarias tenemos que entrar en una facción todavía no podemos entrar en una facción Polonia capitulado vamos a mejorar relaciones vamos a mejorar relaciones muy bien ahí estamos viendo como estamos subiendo relaciones ahí estamos subiendo relaciones los países bajos ahí está creo que ya ya es lo que le estamos diciendo ya están comiéndose a Holanda van por Bruselas y luego ya después sigue sigue lo que es Francia valen 56% la URSS ocupa Polonia Oriental mientras nosotros seguimos propaganda propaganda en contra del tercer Reich si vamos a darle muy bien apoyo bélico semanal más uno bueno pues ahí están ahí están estos seguimos investigando vamos a ver que podemos investigar más gran ofensiva también ya vamos a tener casas excelente Belgi que ha se unido a los aliados ya va 77% ya podemos cambiar a gran casas ya mejoramos nuestros avioncitos entonces este ahorita ahorita vamos a hacer más bombardeo táctico ya vamos a hacer los tácticos también y bueno pues así es así es chavos como les digo así es cuando estás con un pequeño país que nos potencia así empieza a crecer así empieza poco a poco a haberse reflejado en el panorama mundial necesitamos estar en guerras para poder subir nuestro manpower ya vamos a entrar a la facción ya no más falta un puntito más que lleguemos a 80 para poder pues ahora sí que hacer expediciones ahí está entonces le pedimos a le pedimos a unirse a facción le damos que sí y ya estamos dentro de las facciones ya estamos dentro de las facciones llama a las armas excelente vamos a tener listo pues esto fuerzas expedicionarias niños desénme suerte cuál es cuál es la fuerza expedicionaria esta es costello michael costello michael costello ahí va ahí van los patricios chau no no son los patricios son los costellos ahorita vamos a ver cómo cómo van a ver cuántos se tardan en llegar por lo pronto no pues ya no creo no creo que lleguen creo que van a caer más rápido porque así es vamos a mandar nuestros aviones acá para que al menos nuestros aviones se empiecen a proteger ahí están seleccionamos a nuestros aviones nuestros heroicos militares como podemos ver hay estratégicos también ya cayó parís ya cayó parís esto se va a poner muy muy feo ahí está el bombardero estratégico vamos a hacer más casas de hecho de hecho a ver de hecho vámonos no no estoy no estoy llegando a ver vamos a mandar estas Francia capitulado maldita sea llegamos muy rápido llegamos muy rápido ahí está en Burst bueno pues al menos se quedaron en Burst y qué pasó qué pasó como siempre crearon Francia de Vichy se muere Adolf Reis llamada las armas de Francia libre y seguimos en guerra seguimos en guerra seguimos enviando a nuestros aviones para al menos lidiar ahí una guerra en el en la mancha en la mancha y pues bueno yo pienso que ya con esto con esto terminamos chavos para que vean cómo pues es crecer un poquito este este país ya nos convertimos a a lo que es a los aliados ya somos parte de los aliados y pues de tener de tener una unidad ya tenemos cinco unidades 10 submarinos y 34 aviones vamos subiendo vamos subiendo y como les digo esto es de poco a poco esto es de poco a poco para que pues ustedes vean que pues no es nada fácil y bueno pues acuérdense que este es un solo capítulo por ser día de San Patricio vamos a estar probando lo que es Irlanda en otros juegos a ver que nos ofrece y bueno pues regálame un like acuérdate de comentar suscribirte y nos vemos en la próxima hasta luego